Junto al Penoco Más que bonita dueña de mi corazón Una cambita más que bonita dueña de mi corazón Cuando regreso de trabajar me espera con tu juré Poco me gusta y ella me dice no te enojes vaya ayer Poco me gusta y ella me dice no te enojes vaya ayer Si no te gusta el juré un masaquito te haré Con los camotes y las yuquitas que me trajiste ayer A mi cambita ya ya le gusta el samaclay También le gusta bailar el cajirario oriental Música Música A mi cambita ya 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 le gusta el samaclay También le gusta bailar el cajirario oriental A mi cambita ya 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 le gusta el samaclay También le gusta bailar el cajirario oriental Música 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 Gracias.